En la edición de abril de la revista Mundo Ejecutivo, se encuentra el ranking de las 50 mejores empresas de ciberseguridad. Con el trabajo a distancia, los riesgos digitales para las empresas se han incrementado, por lo que los servicios de ciberseguridad resultan más relevantes que nunca. En la sección Mundo Político presentamos un análisis del nuevo corporativismo sindical y cómo marcará las elecciones nacionales. También ofrecemos a nuestros lectores un reportaje especial sobre la industria del entretenimiento, un mercado de 900 millones de personas con ansia de inversión. Además, en Mujer Ejecutiva damos una perspectiva del empoderamiento económico de la mujer mediante la inclusión financiera. Consulta la edición digital de la revista Mundo Ejecutivo en nuestro sitio web o descargue el ejemplar completo en nuestras redes sociales.